Antes de comenzar aviso que todas las noticias reveladas en este momento son confirmadas y no rumores Estoy consciente de no haberlo dicho antes pero las primeras filmaciones fueron en Arizona La cosa es que ya terminaron esas filmaciones y ahora van directo a Detroit La familia Transomers está creciendo ya que confirmaron dos nuevas personas y estas son Mitch Pilegui y Laura Haddock Y termino con que el coronel William Lennox está de regreso Y bueno eso es todo pero antes de irme quiero mandarle saludos a Marcela Castillo, Erika Elisa Brino Benítez y Luis Arturo Lezano Y bueno esto es todo por ahora, no por hoy, por ahora Y yo soy Powerpoint Aburra Y no olviden con honor hasta el final Y no olviden con honor hasta el final Y no olviden con honor hasta el final